Ejército TV, todo por la patria. La Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua también realizó coordinaciones con la Flota Pesquera Artesanal, Industrial y con las Fuerzas Navales de los países miembros de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas de las Repúblicas de El Salvador, Honduras, Guatemala y del Servicio Nacional de Guardacostas de Costa Rica y Panamá para la búsqueda, salvamento y rescate. La Fuerza Naval recomienda a los dueños de embarcaciones de todo tipo, antes de hacerse a la mar, deben realizar inspección técnica de sus medios, llevar los equipos de salvamento y seguridad, así como el sistema de comunicaciones y respetar las alertas del mal tiempo que emiten las capitanías de puerto. El Distrito Naval Pacífico del Ejército de Nicaragua cumple sus misiones y tareas, todo por la patria. En la defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.